Bueno, pues vamos a abordar este asunto. Ya subí el tuit. Es un duro golpe en contra de los mexicanos y mexicanas, en contra de la seguridad del país. Cuando por primera vez se están haciendo las cosas en serio, cuando por primera vez tenemos una Guardia Nacional que tiene cuarteles, un organismo profesionalizado, con disciplina militar, cuando por primera vez desde la presidencia se dice vamos a buscar la seguridad y no los negocios al amparo de los cárteres de la droga, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos da un revés a todos. Insisto, no es nada más a López Obrador, es a todos. Por eso planteo este tuit. Duro golpe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la seguridad del país al determinar que la Guardia Nacional no esté bajo la sedena. La votación 8 a 3. Los ministros patriotas Arturo Saldiva, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel en contra del proyecto y a favor de que la Guardia Nacional siguiera bajo el mando de la defensa. La lamentable ingratitud contra López Obrador de los ministros Margarita Ríos Farhat y Juan Luis González. Insisto, es un golpe no nada más en contra del presidente López Obrador, sino en contra de todos los mexicanos. Por primera vez tenemos una Guardia Nacional profesional, con disciplina militar, con sus cuarteles, sin este constante tufo como el que tenía la Policía Federal, de que estaban negociando todo el tiempo con los grupos criminales. O sea, no tenemos a un García Luna en la Guardia Nacional, no tenemos a estos mandos corrompidos, que incluso secuestraban, que incluso se convirtieron en narcopolicías, en traficantes, parte de un narcoestado. García Luna ha sido declarado culpable en los Estados Unidos por ser un narcopolicía. Y ahora que el presidente López Obrador dice, vamos nosotros a garantizar que tengamos una institución como la Guardia Nacional, sin corrupción, bien hecha, con suficiencia en la cantidad de elementos, bueno, pues viene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se rinde ante la agenda conservadora. ¿Quiénes están hoy festejando esta decisión de la Corte? Pues los conservadores que no les interesa el desarrollo del país, que no quieren el avance, ya están festejando, entre otros, por ejemplo, Claudio X. González, ya me pasaron por ahí el tuit de este pretendido líder de la agrupación conservadora. Ahora les digo parte de lo que ha escrito Claudio X. González, diciendo que está muy contento por la división de poderes. Retoma la nota de reforma. Este hombre dice, viva la división de poderes. Están sin duda festejando, festejando en el ala conservadora, precisamente este revés, no solo, insisto, para el presidente López Obrador, sino para todos los mexicanos. Porque ¿cuál es la alternativa? Que tengamos una Policía Federal con un mando civil como García Luna o como Osorio Chong, que se dediquen a simplemente administrar las cosas en su beneficio y a pactar con los delincuentes. No les interesó jamás la seguridad de los mexicanos. Si les hubiera interesado, no tendríamos el problema de violencia que heredó el presidente López Obrador. Entonces vemos claramente un desafío en contra de la transformación. El presidente y la 4T y millones de mexicanos jalando hacia un lado, y otros millones de mexicanos conservadores representados en figuras como Claudio X. González y varios ministros jalando para otro lado. ¿Les interesa los derechos humanos? Si les interesara los derechos humanos, no hubieran sacado primero el ejército a las calles sin un mecanismo legal que permitiera eso. Hoy en día ya lo permite la Constitución, pero cuando tomó la decisión Felipe Calderón, y que además le aplaudieron mucho millones de mexicanos y conservadores, ahí sí no dijeron nada. Ahí sí no les importaba lo de los daños colaterales, así le llamaban a la pérdida de vidas humanas. O sea, no les importaba la aplicación de un protocolo. Eso era lo de menos. Entonces, pues sin duda, hay que insistir que estamos ante un revés. Yo quería tener alguna voz de algún legislador de Morena, como Hamlet Almaguer, pero si no la tenemos, la buscamos para mañana, nada más insistir en qué es lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia. Los de reforma ya se dan vuelo. Por ejemplo, señalan la Suprema...